Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos de Dexec ¿Queréis recompensas? Algunas de ellas gratuitas, otras por Punto Supply Recordad, las recompensas del club ya están activas, veámoslas Sí, como ya estáis viendo ahí, gracias a Ubisoft Connect y a las recompensas del club vais a poder tener algunas cositas interesantes en vuestras aventuras por Londres Y diréis, ¿cómo lo conseguimos Tito? Muy fácil, o bien entráis en vuestra aplicación de Ubisoft Connect en el móvil si estáis en otras plataformas, o bien entráis si estáis en PC en vuestro juego, en la biblioteca en el juego y en recompensas, aquí las podéis obtener Algunas, como os he dicho, por Punto Supply, como sería el gemo espartano la gorra de Aiden Pearce del primer protagonista del Watch Dogs 1 la máscara de Ubisoft, ¿vale? Una versión distinta a la que os dije cómo conseguir en los drops viendo el directito del canal La chaqueta de Rainbow Six Six La sudadera de Hope Country del Far Cry 5 Aquí vienen las cosas gratis Potenciador de Eto, que son 2000 Eto gratis, que es la moneda del juego ¿Vale? El fan kit, que incluye algunos salvapantallas y esto El fan kit del Ubisoft 4 War ¿Vale? Que son avatares, capturas de pantalla, logotipos y cosas así Y la chaqueta de Marcus Holloway El protagonista del Watch Dogs 2 Totalmente gratis Por ejemplo, la chaqueta Siempre revisar los juegos, las recompensas de vuestros juegos favoritos en Ubisoft Lo mismo si vais a la web Fijaros, si vais a la web También lo vais a poder desbloquear O en la aplicación Recuerda que ahora el Ubisoft Connect, si tenéis cualquier duda Tenéis un vídeo en mi canal El Ubisoft Connect, que ahora es todo igual para todas las plataformas Xbox, Playstation, PC Entonces, a través ya sea de la web o de la aplicación Podéis acceder a estas recompensas Y canjearlas totalmente gratis Algunas y otras por puntos Uplay Que los puntos Uplay se consiguen haciendo desafíos dentro del juego Por ejemplo, ¿vale? Completando logros y cositas O sea que... A por ellas Bueno, ya lo sabéis Espero que disfrutéis de vuestras recompensas Y que lo paséis muy bien en las calles de Londres No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el próximo